Se dio la salida, salió último el caballo Sol de Soledad, rápidamente Sol Rayo Lacer se va a la punta por una cabeza en la parte de afuera, el caballo Calvero y por dentro Eagle Inchard con el caballo imperante, después va quedando fogonazo, en el tercero va avanzando Calvero, en el cuarto lugar está Sol Rayo Lacer, entra en la última curva, sigue el enfraque, afuera Eagle Inchard imperante, por la parte de adentro no lo suelta, en el tercero sigue Calvero, en el cuarto lugar adelante imperante, afuera Calvero lo está atropellando, en el centro va quedando Eagle Inchard, imperante se defiende, en el segundo está Calvero por la parte de afuera buscándolo, adelante se mantiene, imperante segundo para Calvero allí sobre Eagle Inchard, después llega Eagle Inchard, en el quinto puesto llega el ejemplar Sol Rayo Lacer, después Sol de Soledad en el último fogonazo.